Un momento que todo el mundo desea hacer en estos tacos Voy llegando a la taquería más chingona de Navajo Hola, ¿qué tienes el día de hoy? Tacos de cabeza, maciza, birria, chicharrón, lengua A ver, quiero uno de cada uno Muy bien A ver Karina, ¿este de qué es? De cabeza De cabeza, el tradicional Mirá nomás, qué chula Y luego tenemos acá también de... Maciza A ver, ¿la maciza qué viene siendo? Es cachete ¿Es cachetito? Ajá No, mira, nomás para la dieta Oye Karina, ¿y dónde estamos ubicados aquí? Estamos ubicados por Manuel Doblado y Bravo, pesquera en seguida de Autosón Seguida de Autosón, porque hay dos polos, ¿verdad? Sí ¿Polo sur? Y polo norte Y polo norte A ver, ¿a cuál es este? De lengua De lengua ¿Qué precio tiene la lengua aquí? 80 80 pesitos ¿Y los demás? Cabeza 40 Maciza 45 Lengua 80 Chicharrón 40 Chicharrón 40 Bueno, bonito y barato Oye, pero mira, la calidad de las tortillas Porque están hechas así como cacheteadas a mano Sí Son como gorditas Son como gorditas Y chicharrón ¿Y chicharrón? Este chicharrón En salsa verde En salsa verde Muy bien Karina Tenemos cuatro taquitos aquí, diferente variedad Y falta uno, ¿verdad? Falta uno de birria Falta uno de birria Pero tenemos también afuera un asador Lo que me llamó la atención por aquí al lado, mira Explícame, ¿qué se trata? Vendemos carne asada y carne adobada ¿Todos los días? Todos los días ¿Y el horario? De 8 a 4 tenemos la carne asada La carne asada ¿Y los tacos de cabeza? De 6 de la mañana a 5 de la tarde Eso Karina A ver Karina, ¿qué es esto? Es una pellizcada ¿Una pellizcada? ¿Es una gordita? Es una gordita Igual la puedes combinar con lo que sea Con lo que a ti más te gusta ¿Y le vas a echar? Cabeza Cabeza Mira nomás ¿Y esta qué precio tiene Karina? 65 65 Oye, está pesadita Si te llenas Si, si te llenas ¿Cuántas te comes de estas Karina? Una ¿Cuatro? Ay Karina, qué buen día te tiene Y mi gente, llegamos temprano Y pues apenas, apenas Tienen una corriente De cuenta Y estamos a gusto La área está refrigerada Y la verdad pues Ventilación, aire, televisiones Aquí están las pantallas En menú Que ustedes pueden observarlo Y acá tenemos el refrigerador Donde tienen las pepinas Karina, y platícame un poquito De la historia Sobre los tacos polo Porque la verdad Pues los tacos polo Son muy conocidos Por todos los honorenses Si, estamos aquí Desde 1993 La abrió Gilberto Después continuó Con esta tienda El Hijo Estamos aquí Ubicados desde 2019 Desde 2019 Y le seguimos todavía ¿Y cuándo? ¿En qué año la abrieron? ¿Qué? 1993 En el 93 Vamos a hacerle el biche ¿A ver un bichito? Sí Que nunca puede faltar en los tacos Ah no, cómo no Mira Calientito el biche Sí Ahí está ¿Y el biche tiene algún costo? Extra 10 pesos 10 pesos del biche O sea que si alguien viene así Con malestares de otro día Y nomás quiere un caldito También ese puede venir por el biche Eso 10 pesos Pero pues ya llegando aquí ¿Tú crees que no se le van a tocar a la gente Estos buenos tacos? No en lengua Mira nomás ¿Cuál es tu taco favorito? El de chicharrón y el de cabeza ¿El de chicharrón y el de cabeza? Sí ¿Cuánto usted ha llegado a comer? Como 3 ¿3? Porque son lino Sí Muy estéticos Y me invitaron hasta la cocina Aquí está Lupita sirviéndome el taco de birria Ya A ver Lupita ¿Cómo va preparado este taco de birria? Este pues se le pone grasa de birria Y van sobre el comal Y se voltean Y se encima una sobre la hoja Y ya se le pone la birria Y se pone Se acompaña con un chile Con un chile está temadito Ya nomás Que chulada Pues muchas gracias Lupita Las dejo trabajar muchachas Excelente servicio Gracias Y a disfrutar de estos tacos Que son de otro nivel Y vamos a empezar Mira nomás Con una salsita Que la casa prepara Y sobre todo Pues no puede faltar La cebollita Típica Mira Uno que no es cebollero nomás Cilandrito mi gente Algo Hermoso Y aparte Algo que Muchos no saben No en cualquier parte Te ponen aguacate Guacamole Y fíjate la textura La calidad Este taco Mira nomás Vale oro Y el tradicional Y el tradicional limonsazo Mira Que belleza Recomendado Estos tacos polo De cabeza Chicharrón De cachete De lengua Y sobre todo Ya tienen tibón Carne asada afuera También Y el seso Que es muy importante Agraba el diente Mi gente Lo que es muy importante De acuerdo Es muy importante Es muy importante Que es muy importante De acuerdo De acuerdo